Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Dentro de una industria del entretenimiento donde hoy en día la competencia de contenido exclusivo u original es el pan de cada día entre las plataformas de streamings más conocidas, indudablemente el género de los superhéroes es uno de los más redituables y populares. Evidentemente, influenciado por el exitoso universo cinematográfico de Marvel, sin darnos cuenta muy constantemente, sale uno en varias series o películas de superhéroes por temporada. Amazon Prime Video no se quedó atrás y también trae una propuesta del género, pero esta vez en un formato animado y con una diferencia al resto de las propuestas. Una brutal y sangrienta diferencia. Me llamo Reyvin y mejor tarde que nunca, esta es mi opinión de la serie de... Invincible o Invencible es una serie animada original de Amazon Prime Video y que estuvo en boca de todo el mundo recientemente. Propuesta basada en la obra de Robert Kirkman, publicado originalmente en el año 2003. Muchos aficionados del cómic sostienen que esta es una digna adaptación de la obra original. No obstante, en esta ocasión yo me voy a referir solamente a la serie animada, y la cual realmente me gustó mucho. Invencible nos narra la historia de Mark Grayson, un adolescente normal, excepto que vive su vida cotidiana con el pequeño gran detalle que su padre, Nolan, es el superhéroe más poderoso del planeta, Omnimal. Poco después de cumplir 17 años, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y es entrenado por su padre. A medida que Mark utiliza sus poderes para el bien, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico al fin y al cabo, ya que Nolan es realmente todo lo contrario a lo que representa a Omnimal. Un villano despiadado y sádico que se viste de héroe solo como fachada para cumplir su objetivo, conquistar a la tierra en nombre del Imperio Viltrumita, lo que nos llevará al inevitable enfrentamiento entre padre e hijo en pos de sus ideales y convicciones. Más allá de la premisa en honor a la verdad, Invencible es un conjunto de clichés del género de superhéroes, desde la típica agrupación de superhéroes americanos que protegen a la tierra a la Liga de la Justicia, inclusive haciendo referencias directas hacia los héroes de DC y de igual manera el drama juvenil de querer disfrutar de la adolescencia y tener una vida normal, pero a su vez cargar con la responsabilidad de ser un héroe y cómo eso afecta la vida cotidiana al más fiel estilo de Spider-Man también está presente. Por lo que, en teoría, Invencible es una serie de superhéroes más del montón, ¿no? No hay nada que nos llame la atención, ¿no? ¿No? No, totalmente equivocado. La serie Adrede nos da esa exposición cliché en el 95% del episodio 1 y literalmente al final de este, luego de los créditos es donde Invencible establece su cimiento para construir la historia que la serie quiere contar y lo hace de una manera brutal, instalando el entorno violento que caracterizará al mismo en lo que sigue de la serie y la duda y el misterio del por qué Nolan u Omni-Man hizo lo que hizo y esta exposición sirvió y bastó con creces para sacudirnos el cerebro y empujarnos de una historia cliché de héroes a otra totalmente diferente, sacándonos de una zona de confort como espectadores ya que creíamos que estábamos viendo lo mismo de siempre y lo hace de una manera brutalmente shockeante. Si bien la esencia, idea o planteamiento central de Invincible no es nada innovador, o sea, me refiero a tener un Superman maligno, es todo lo que rodea a esa idea lo que hace que Invincible sea una serie de superhéroes distinta, no solo siendo violencia gráfica como dicen algunos, sino teniendo en su desarrollo de historia una mezcla de drama adolescente con momentos brutales de violencia explícita bajo un solo mensaje, que la vida de un héroe no es como todos piensan. Para mí la concepción central de esta propuesta es el de darnos una perspectiva más gráfica y cruda de lo que podría ser un mundo de superhéroes, tomando al protagonista Mark Grayson para exponer eso, ya que Mark cumple ese papel de todos los niños y jóvenes que en algún momento anhelamos tener superpoderes para salvar al mundo y ser famoso. Esa visión linda de ser un superhéroe, obviando por completo que detrás de una pelea contra un supervillano donde un edificio cae, hay personas que sufren esos daños. Cosa que Zack Snyder había graficado de buena manera en su película del hombre de acero y que fue duramente criticado por ser muy oscura y lo cual por ejemplo en el MCU demoró hasta la película de Civil War para tenerlo en cuenta, que detrás de un daño material de una gran magnitud como por ejemplo destrucciones de edificios, hay consecuencias, hay pérdidas reales. Y dentro de la serie Mark aprendió que no podrá salvar a todos y lo aprendió de una manera muy difícil. Y es que ciertamente a lo largo de estos meses he escuchado tanto de aquellas personas que critican a la serie por supuestamente ser excesivamente violenta y destructiva de manera innecesaria, pero obviando que si hubiese la posibilidad de que verídicamente podamos tener a dos seres con capacidades físicas superiores y habilidades inhumanas, o sea seres superiores, los daños que estos dan y reciben también serían superiores. Lo que me lleva al punto más comentado de la serie, la violencia explícita. Sin dudas esta es la característica más comentada de la serie, alabada por unos, odiada por otros, la violencia exageradamente gráfica. Como les dije, he escuché gente que se queja de este factor, diciendo que es una forma barata y mediocre de llamar la atención y que inclusive es algo repelente y sádico, que es desagradable, citando a este punto como factor shock. Y lo cual no es así. Denominamos factor shock a una acción inesperada que tiene como objetivo sorprender al espectador de una X manera. No necesariamente debe ser violentamente explícito, aunque cabe reconocer que en los últimos tiempos la industria del entretenimiento lo utiliza de esa manera. En Invincible, la violencia explícita actúa como un complemento para la concepción de la obra, como un entorno de la misma. A lo largo de los episodios, la violencia gráfica abunda en Invincible, pero no es choqueante per se. Sirve más que nada para ambientarnos en la idea de la concepción. En una vida en la que seres superhumanos se parten la madre y hay un daño notable en estos. Insisto, si un puñetazo de alguien que literalmente puede destruir el mundo, mínimo, no descuajeringa el rostro del receptor, no es creíble. Realmente, si hay acciones violentas, la presencia de la sangre sirve para ambientar esa situación. Es más, creo yo que es necesaria. Por ejemplo, una de las razones por la que muchos siguen prefiriendo ver el Dragon Ball Z clásico por encima del Dragon Ball Z Kai, más allá de la nostalgia y el cambio de voces, es justamente por esa carencia de líquido vital en situaciones que lo ameritan. No es tanto la censura per se, sino que nos cuesta creer que si atravesaron a Goku por el pecho, solo le quede ahí una manchita negra. La presencia de violencia gráfica es un complemento de una situación X de igual nivel en ese aspecto. Otro ejemplo de esto es que en una película de guerra que está ambientada en una guerra y tenemos una escena de guerra, no se puede llamar sadismo a una exposición gráfica que esté al mismo nivel de lo que esa escena y el ambiente de la película construye. Si es que lo de Invincible les parece sadismo a algunos, por favor no les muestren las caricaturas de Happy Feet o el anime de Elf and Light, que literalmente se van a volver locos. Y siguiendo con el ejemplo de una película de guerra, no todas las muertes de los soldaditos de fondo lograrán impactar al espectador, por más gráfica que sea. Lo que soqueará al receptor es una situación en la que el protagonista o sus allegados sufran ese impacto y que él mismo se sienta en la película o propuesta y por ende en el espectador. En síntesis, para englobar todo este punto, Invincible usa bien la violencia gráfica como entorno y en momentos específicos se lleva un poquito más allá para crear ese factor shot verídico y el cual no está presente en cada pelea o en cada capítulo, solo en puntos gravitantes de la historia. Pero más allá de ese factor, lo que mueve a la serie y al entorno super heroico explícitamente crudo realmente es muy bien utilizado. Y lo cual es el misterio. La pregunta del por qué Nolan hizo lo que hizo Oscar come durante los ocho episodios, sumado a que nosotros ya sabemos que él es el culpable y los demás no. La serie se sostiene con eso ya que es el conflicto central. A pesar de la invasión por los extraterrestres tipo Namekusein con alergia al tiempo, lo del robot y su enamoramiento con la chica bestia y algún que otro conflicto secundario más, realmente hay un muy buen uso de ese misterio. Aunque su trasfondo y su conclusión o revelación, o sea la respuesta a esa pregunta del por qué, es desilusionante. Ya que es el típico cliché del malo que quiere conquistar al mundo, por lo que creo que ese punto llega a ser insatisfactorio. No sé, me esperaba una razón más elaborada, pero no obstante, para nada arruina el clímax del combate final. Padre contra hijo en una pelea brutal. Guste o no, la brutalidad en un combate es entretenida y es impactante. En términos generales, no por nada el Poder Invencible o la película de Broly es la favorita de muchos fans de Dragon Ball. Porque está presente ese mismo factor. Omni-Man vs. Invencible es un gran enfrentamiento que estalla luego de 7 episodios de construcción para ese momento, con todo lo anteriormente mencionado. Y más allá de la brutalidad, la pelea en cuestión tiene una gran carga dramática. Muy conveniente, la verdad. Y por sobre todo en la conclusión donde vemos la escena del popular meme de la serie que se hizo viral. No podemos tapar el sol con un dedo. El flashback que tuvo Nolan en ese momento clave es prácticamente igual a ese Marta que vimos en Batman v Superman. Demasiado conveniente para poder dejar inconcluso la pelea y darnos esa sensación de sentimentalismo que en honor a la verdad es anticlimático porque durante todo el combate Nolan no mostró piedad. No obstante, a pesar de eso, ese momento no es que echa a perder todo lo logrado hasta ahí dentro de la serie. Ya entrando en el aspecto técnico, la animación en general es mucho más que decente si bien tiene algunos defectos, para nada arruina la experiencia. La banda sonora para mí pasó algo desapercibido pero los momentos de acciones tuvieron muy buenos y sobre todo aquellas con escenas brutales. Y por último, el doblaje salvadoreño para nada es malo. Quienes critican este punto realmente son gente extremista que miran más de dónde es el doblaje que el trabajo de doblaje per se. Podemos encontrar defectos en algunos personajes tenemos que tener en cuenta que es una industria que recién va ganando espacio dentro del mundo de doblaje y del cual recién conocemos su trabajo por lo que, para mi humilde punto de vista el doblaje de Invencible es más que decente en general. A mí en lo personal me gustó la serie de Invencible y ya estoy ansioso por ver la continuación de esta historia. Pero al fin y al cabo, esa es solamente mi humilde opinión. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció Invencible? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Y por qué? ¿Qué piensas del doblaje de El Salvador? Puedes dejarme tus opiniones en la caja de comentarios. Y de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por verlo y si ya llegaron hasta este punto por favor no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea. Ya sabes que si quieres más videos así y también apoyar a este humilde canal lo único que tienes que hacer es suscribirte y si ya estás suscrito activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Así también te invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas. Los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción. Y como siempre me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.